Sentí cuando se fue, un beso me dejó, creyendo que dormía. Sentí cuando se fue, y aunque me ahogaba el llanto, no quise detenerla. Qué cosa puede hacer un pobre corazón, cuando ya no lo quiere, al menos rescatar el grito de piedad que ignora el corazón. Sentí cuando se fue, un beso me dejó, creyendo que dormía. Sentí cuando se fue, y aunque me ahogaba el llanto, dejé que se marchara. Dejé que se marchara, que la noche se llevara, lo que era ya imposible. Susprenso y vernal, sentencia y olvidar, dictó mi corazón. Sentí cuando se fue, un beso me dejó, creyendo que dormía. Sentí cuando se fue, y aunque me ahogaba el llanto, dejé que se marchara. Dejé que se marchara, que la noche se llevara, lo que era ya imposible. Susprenso y vernal, sentencia y olvidar, dictó mi corazón. Susprenso y vernal, sentencia y olvidar, dictó mi corazón. Un beso me dejó, sentencia y olvidar, dictó mi corazón. Sentencia y olvidar, dictó mi corazón. Sentencia y olvidar, dictó mi corazón. Gracias.